Voy a cantar un corrido a una linda mujer Nacida en la Nueva Italia, hermosa y de mucha ley Lleva por nombre Melisa, su apelativo Blancarte Por ser hembra muy bonita, muchos le dicen la Barbie Le gusta cantar corrido a valientes de su estado Porque es un hembra de ley que no le teme ni al diablo Hay muchos que la critican, por negocios de su padre Pero ella recio inquiadito, les dice que no es culpable De sus propios actos dicen, cada quien es el culpable Yo nada tengo que ver, con lo que haga mi padre Déjenme hacer por favor, todo lo que a mi me gusta Yo quiero ser una estrella, una verdadera artista Yo sé que tiene madera, de eso no tengo duda Porque canta muy bonito y además es muy chula Ya con esta me despido, no se vayan con la pinta No quieran mirar al diablo, en esta hembra bonita